Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Los Clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que también son de interés y relevancia actual. En Los Clásicos esta vez hemos seleccionado una nota que registra el surgimiento de las estructuras de metal que el actual gobierno bautizó como árboles de la vida y que la población renombró primero como arbolatas y más tarde como chayopalos. Desde mediados de 2013 empezaron a aparecer en Managua las estructuras metálicas luminosas. Cuando se realizó este reportaje las autoridades mandaron a instalar 50 en la carretera norte y la carretera a Masaya a un costo de un millón de dólares. El periodista Álvaro Navarro nos cuenta la historia en 2014, así casi siete años, sobre cómo aparecieron las arbolatas. Nadie conoce el costo exacto de las estructuras metálicas conocidas como árboles de la vida. Los cálculos apuntan a que cada uno cuesta 25 mil dólares, a lo que debe añadirse los costos de mantenimiento, seguridad y consumo de energía. Ese es un gasto innecesario, ese es tijeras, las carreales de balde. Simplemente se consume energía eléctrica pues que alguien tiene que pagarlo, eso es todo. Hay bastante pobreza aquí en Nicaragua, en vez de esos árboles debería enfocarse más a los niños que están en las calles, a los hospitales, que es una porquería como están los hospitales. Gasto de dinero, presupuesto, no sirve de nada, más bien nosotros mismos estamos pagando esas cosas. Acomodese, pagamos los platos rotos. En un año la primera dama Rosario Murillo ha ordenado la instalación de 46 arbolatas en la avenida Bolívar y rotondas de la ciudad. Para fin de año pretende instalar 50 más. Ya se está cumpliendo la orientación que ha dado nuestro presidente de trabajar para continuar instalando estos hermosos árboles de la vida, por ejemplo en el tramo del aeropuerto hacia Managua, donde desde aquí hasta diciembre vamos a estar estrenando nuevos árboles de la vida y también en las rotundas de la capital, de manera que tengamos iluminada y hermosa nuestra entrada desde el aeropuerto a la ciudad de Managua. Posteriormente en otra etapa vamos a instalar en la carretera a Masaya. Otra incógnita tiene que ver con el significado de estas estructuras. El gobierno usa el dibujo en toda la propaganda partidaria y hasta en los membretes oficiales de las instituciones. En la calle la gente hace su propia interpretación del simbolismo. Simboliza que es un gobierno vivo, un gobierno que está produciendo y que nos está ayudando a todos, el pueblo nicaragüense. Paz, armonía, digo yo que ese es el mensaje que quieren dar a entender con eso. Peligro, peligro porque ese es un temblor y cuando sale uno con eso es demasiado pesado eso. Son árboles de esperanza, árboles de virtud, de solidaridad con el pueblo nicaragüense. Algo muy hermoso, muy bonito por parte del gobierno, algo que ha representado la presencia del presidente Hugo Chávez Frígida, es algo muy maravilloso. Sí, está muy bonito, pero no sé cuál es el significado de esos árboles de aquí en Nicaragua. Pues para mí no representa nada, sinceramente no le haya sentido. Para el país, para verlo más bonito, más embellecido, cuando vienen turistas, en X motivo. Dicen que son los árboles del futuro, nada más. Es lo único que he escuchado decir con los pasajeros que yo agarro, que son los árboles del futuro porque ya los árboles naturales se están terminando. Una reforestación falsa, sí que debería de ser real, no artificial. Es como un dibujo, nada más. Un símbolo de paz, los colores, el sol. Me supongo que es la idea para darle recreatividad a la ciudad, alegría, que se vea alegre. Ese es el proyecto del gobierno. Para mí no tiene nada, lo que tiene es malo porque no es que sea un metal que más bien llama rayos a la hora que llueve. La falta de información empuja a la gente a recurrir a la superstición para descifrar su significado. El árbol de la vida tengo entendido que viene de una, como le diría, un rito, que es un rito satánico, que es donde mataban a las personas y lo guindaban como un árbol. Eso tengo entendido como el árbol de la vida. Supuestamente dice que son cosas de mon y toda esa cosa del color, supuestamente. Pues hay unas cosas que dicen que los árboles traen el 666, dicen alguna gente, pero hasta allá no se sabe la realidad. Porque dice que cuando uno pasa allá a la orilla hasta que le da calofrillo, le da nervio cuando uno pasa por ahí todo helado, dicen. ¿Y por qué es eso? Dicen que tienen energía, dicen. Energía de más allá. Un poco de miedo, porque enredadera, según dice, ¿qué más he escuchado que brujería? Yo no creo mucho que realmente una cosa inerte, una cosa muerta, sin espíritu. Para 2018 ya eran aproximadamente 150 estructuras ubicadas en todo el país, principalmente en la capital, cada una con un costo de unos 20 mil dólares, para un total de 3 millones de dólares solo en su construcción, según investigaciones periodísticas de Confidencial y del diario La Prensa. Cuando estalló la rebelión de abril ese año, varios de estas arbolatas, símbolo de Rosario Murillo, fueron derribados por la ciudadanía, que demandaba la salida del poder del régimen Ortega Murillo. Fue entonces cuando empezaron a ser llamados chayopalos, en una alusión a la primera dama y también vicepresidenta Rosario Murillo. En noviembre de ese año, un manifestante fue condenado a dos años de cárcel por derribar cuatro estructuras. No fue el único caso. El régimen encarceló y procesó a más de 500 autoconvocados que protestaron en su contra. Hasta hoy existen 125 presos políticos en el país, según informes de organismos de derechos humanos. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos, compartan nuestro video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. ¡Gracias!